La señora Xochitl Galvez piensa que los mexicanos somos tontos, que no sabemos qué se maneja detrás de ese partido político llamado PRI y PAN. Desde el momento que ella perdió la candidatura con las elecciones sobre la votación de los mexicanos, que fue exhaustiva y contundente, se derrotó al PRIAN PRD. El PRD ya no existe, el PRI ya no ocupa lugares importantes y usted señora Xochitl Galvez no acepta su derrota. Quiere acusar al señor López Obrador de crimen organizado cuando el crimen organizado fue hecho por el PRI para mantener el poder en el gobierno mediante las mentiras y todas esas patrañas sacando provecho de los mexicanos.